Pues yo no sé, Elon Musk ha estado muy... o Elon Musk, ¿cómo se dice? Bueno, Elon Musk está empecinado con Venezuela y mire lo que dice. El ridículo bandido de Maduro dice que el ciberataque que se sacó de los cojones no es desde Macedonia del Norte, sino que fue Elon Musk que está enfermo, ese psicópata. Y veamos, no sé si tenemos también yo en el video, yo en el video de eso mismo, donde está Maduro acusando a Elon Musk de generar toda la pelotera que ha ido hoy en Venezuela para poder establecer desde el punto de vista de los votos y toda esa cosa, si se hizo bien o no. Claro Juan, que hay que hacer una observación con ese Twitter y es que ese no es Elon Musk, esa es la cuenta falsa de Elon Musk. Ah, bueno. Hay que tener en cuenta eso. Pero igual... Él ha salido desde el domingo, él ha salido muy activista, hablando y contrapunteando la situación con Venezuela. Pero lo que dice Maduro sí, no creo que sea otro Maduro, miremos a ver, si es un impostor el que habla ahí. Claro que yo tengo gente. Ha propuesto y decidido crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo atacado y en especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación del CNE. El Poder Electoral informará al país, pero ya se ha pedido la asesoría, porque los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk. Eso es darle mucho poder. Claro que yo le digo una cosa, a mí a Elon Musk me parece que un tipo fuera de serie, hermano. Ese man, cuando dijo que había que hacer viajes a Marte, ni siquiera la NASA lo estaba valorando, él fue el que dijo, venga, yo pongo plata, yo lo hago y lo hizo. Cuando se le ocurrió carros eléctricos, venga, yo lo hago y lo hizo. Carros con autonomía, que si yo me quedo dormido, el carro me lleva a donde sea. Elon Musk, tipo tiene una mentalidad, es alguien muy polémico, pero de una avanzada tremenda. Está empecinado, dicen que está muy en contra de Venezuela. Yo la verdad no entiendo cuál es su compromiso tan apolítico. Es que lo haga el presidente de Estados Unidos, pero un empresario. Seguramente, más allá de que valore o no la democracia puede ser, intereses también económicos, ¿no? Detrás de cambios presidenciales y de gobierno en los países siempre hay intereses. Y más en un país como Venezuela, pues con tanto petróleo, con tanta... Y lo otro es que yo pienso que un tipo como Elon Musk, que tiene un resorte financiero tan grande, la plata da carácter. O sea, aquí viene cualquier zarrapastroso muerto de hambre a hablar paja, de una lo van sacando por la puerta atrás. Claro, pero como el tipo tiene el resorte financiero... Está largo. Y está largo y tiene X y Twitter. No, Twitter no me gusta, ponga de eso X. No, haga aquí, haga allá. Quítame el pajarito. Quítame el pájaro. Tiene empresa de... Tiene Tesla. Tesla. O sea, el hombre tiene un resorte que... O sea, ese mal... Y lastimosamente así te miden en nuestra sociedad. O sea, no vanamente y eso no es una canción de medio pelo, pero por ahí una canción de los 70 o 60 que dice, amigo, cuánto tienes, amigo, cuánto vales. Y eso ha sido eternamente. Usted puede tener mucho dinero y a usted lo respeta. No, que hay bienes que tiene eso, tiene lo otro. Y si medianamente usted es... Acomodadito. ¿Inteligente? ¿Más? Si usted medianamente es inteligente, con mayor razón... ¿Tiene la dos? No, ya usted ya está legitimado a hablar paja. Puede decir lo que quiera. Exactamente. Ese es un rasero. Yo me leí hace poco la biografía de ese tipo desde una avanzada. El que sí está muy esquizofrénico es Maduro. Está muy loco, está muy... Tiene que estarlo. Una paranoia impresionante, vea. Que la que había hecho el ataque había sido María Corina. Ya no. Según ese video que usted trajo, ya no es María Corina. Ya ese hay un mus. Y entonces ya contrató la tecnología rusa y china para hacer esa evaluación. Y blimbar el país. Para que... O sea, como medio loquito... No, es que tiene que estar preocupado porque yo creo que es primera vez donde ya el tema se volvió de mirada mundial y donde hay dudas. Muchas dudas. Más que en otras ocasiones. Esta vez nadie cree, nadie tiene la certeza de quién ganó la presidencia.